Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy, como siempre, hacemos nuestro acostumbrado segmento de inmigración. Para eso contamos con el abogado Jorge Rivera, que está listo con nosotros vía Skype. Bienvenido, Jorge, ¿cómo te encuentras? Muy bien, aquí entusiasmado de estar con ustedes, con las últimas noticias de inmigración, como siempre, para ayudar a nuestra gente. Claro que sí, por eso quiero recordar los números de teléfono, porque si usted tiene alguna pregunta para el abogado, este es el momento de marcar. El número en el estudio es el 239-206-3122, y en las oficinas del abogado Rivera, el número es 888-578-2276. Jorge, tenemos novedades en relación a los formularios para la solicitud de ciudadanía. Cuéntanos. Pues sí, fíjate que han cambiado el número de páginas. En el formulario anteriormente eran 10 páginas. Ahora son 21 páginas, o sea, el doble del tamaño. Y hay más preguntas para ver si es que las personas van a calificar o si inmigración los va a descalificar por diferentes razones. Entiendo que esto va a ser el proceso un poco más complicado, tal vez va a ser más difícil, entonces, ser aprobado por el Servicio de Inmigración para la Ciudadanía. Fíjate que el proceso sigue igual. O sea, las personas tienen que someter su solicitud, la N-400, el costo son de 680 dólares, vienen así de las huellas, y la entrevista en menos de seis meses, con el examen de historia y gobierno, y si pasan, luego la juramentación. Lo que inmigración quiere hacer con estos cambios es ver si encuentran razones para negar los casos. O sea, yo lo he estado leyendo y hay más oportunidades para que inmigración lo niegue, basado en las respuestas de nuestra gente. Y hay algunas preguntas bastante delicadas. ¿Cuáles son estas preguntas, Jorge, que pueden representar un peligro para que la ciudadanía sea negada? Bueno, la más peligrosa, digámoslo así, es una pregunta que le hacen a las personas y le dicen, mira, ¿usted ha cometido algún delito por el cual nunca ha sido arrestado? Y el problema con esto es que si alguien vaya, por ejemplo, manejó bajo la influencia el año pasado, inmigración nunca, o la policía nunca lo arrestó, inmigración quieren que uno se confiase y que se lo diga. Igual el joven que fumó marihuana en su casa y que la policía nunca lo arrestó, si es una inmigración, ellos quieren que uno se lo diga y le pueden negar el caso. Ahora, por otros cargos que no son criminales, sino más bien civiles, y las personas debieron ir delante de un juez por cualquier motivo, ¿esto también cuenta? No, cargos civiles como violaciones de tráfico o cosas así no cuentan. Y el problema, Fiorell, es que preguntarle a personas si han cometido cosas por las cuales no han sido arrestadas es una violación a la quinta enmienda de la Constitución. O sea, le están pidiendo a las personas que se incriminen ellos mismos, ¿verdad? Y hay un derecho constitucional contra eso. Sin embargo, imagínate, inmigración ya está haciendo la pregunta como que para que las personas caigan en la trampa. Y hay muchas personas que caen. Y entonces, ¿cuál debería ser la respuesta en este caso con esta pregunta específica? Bueno, mira, específicamente, si alguien ha cometido algo en el pasado, sabemos, mira, uno tiene el derecho, hablando como se dice en la calle, de no ponerse la soga al cuello, de no incriminarse. Y, pues, si tienen una duda, yo como abogado no les puedo decir, miren, que mientan, ¿verdad? Pero sí los puedo asesorar a las personas y decirles, miren, tienen este derecho, no tienen por qué incriminarse, si han hecho algo por el cual nunca lo han arrestado, ya saben que hay un derecho constitucional a no, bueno, meterse la puñalada a uno mismo y confesar cosas que nunca han tenido ninguna consecuencia legal, ¿verdad? Y en caso de que el servicio de inmigración pudiera investigar, también pudiera ser negada entonces la ciudadanía porque la persona estaría mintiendo. No, pues claro, imagínate, si ellos lo descubren a uno, entonces puede tener problemas. Pero te voy a dar un ejemplo, mira, eso es como decir que el día de ayer uno anduvo, alguien anduvo a un exceso de velocidad, 80 mías por hora, en la autopista y la policía no lo agarró. No va a ir el siguiente día a decirle a la policía, mire, póngame un ticket porque ayer andaba muy rápido en la autopista, la policía se la va a poner, pero uno nunca lo va a hacer. Es igual con este tipo de preguntas en el formulario. Ahora es mucha, mucha la diferencia en relación a la cantidad de páginas. ¿Cuántas preguntas más agregaron al formulario? Fíjate, Fiorella, no las he contado todas las preguntas, pero sí hay bastantes. Y las más delicadas son las preguntas que lo pudieran descalificar a uno. Inmigración simplemente está tirando la red. Como alguien que va a pescar, no están pescando con un palito, sino que tirando la red para ver qué es lo que cae, en qué puede confesar algo a alguien, en qué pueden ellos encontrar algo sospechoso, dudoso. Y por eso hay que tener un gran cuidado. No tener miedo, ¿ok? No hay que tener miedo, pero sí cuidado cuando contestamos las preguntas. ¿Esto va a hacer, Jorge, que menos personas puedan solicitar la ciudadanía cuando ya están listos para hacerlo? Bueno, mira, déjame explicarlo así, Fiorella. La mayoría de las personas tienen un caso limpio. O sea, nunca han cometido ningún delito, nunca han tenido ningún problema. Por decir algo, alguien que entró legal se casó con una ciudadana americana, le dieron la residencia, nunca ha sido arrestado. Ese no hay que preocuparse. Pero si hay algo en el pasado de uno, ¿verdad? Algo que le preocupa a uno, entonces es mejor asesorarse. Como hay un señor que dice que tiene varios arrestos y lo perdonó el juez antes de darle la residencia. Lo asesoramos y le dijimos, mira, si usted no ha cometido ningún otro delito y el juez de inmigración lo perdonó por todos sus antecedentes, entonces no tenga miedo, adelante. Rápidamente, para finalizar, Jorge, ¿hubo un incremento en el costo del formulario? No, el formulario es el mismo, vale 6.80, pero aprovechemos ahora que no ha aumentado porque anticipamos que durante los próximos meses, a más tardar durante los próximos años, adelante el costo de la ciudadanía. Gracias, Jorge, quiero invitarte a que te quedes con nosotros en la próxima parte para dar respuesta a las personas que están llamando a nuestro estudio a través del 239-206-3122.